Música Probablemente ha escuchado las expresiones infarto cerebral o derrame cerebral. Ambas representan una situación grave de salud que pertenecen a un grupo conocido como accidentes cerebrovasculares o ACVs. Existen dos categorías. El hemorrágico o derrame cerebral provoca el 13% de los casos y se produce cuando se rompen vasos sanguíneos del cerebro, ocasionando sangrados y dañando el cerebro. El siguiente tipo es el más común, el isquémico o infarto cerebral, causando el 87% de los casos. ¿Cómo se origina? Se origina cuando una arteria en el cerebro o un vaso importante que lleva sangre al cerebro se tapa, ya sea por un coágulo o una placa, y esto nos va a ocasionar un déficit importante dependiendo del área del cerebro que se encuentra involucrada. Los ataques cerebrovasculares son la quinta mayor causa de muerte en los Estados Unidos y la segunda causa en Perú. Los elementos de riesgo son enfermedades cardiovasculares, diabetes, consumo de alcohol o tabaco, alimentación alta en grasas, realizar poca actividad física o el factor genético. ¿Cómo saber si estamos por tener un ACV? Existen las isquemias transitorias, es decir, el paciente suele tener avisos, por ejemplo, hay pacientes que nos dicen, fíjese que hace unos meses yo sentí que se me desviaba la boca o que hablaba raro, o me sentí mareado, o perdí fuerza en un brazo, en una pierna, pero me duró unos minutos y luego se me quitó. Esos son como avisos de que el paciente puede tener un infarto cerebral, tienen un pronóstico a mediano plazo que si no se hace una intervención puede darse el infarto cerebral. El no prestarles atención a esos avisos puede llevar a desarrollar un ataque cerebrovascular isquémico y según el Servicio Nacional de Salud del Reino Unido, los síntomas se pueden dividir en cinco grupos. La cefalea, que nosotros le decimos al dolor de cabeza de fuerte intensidad, un dolor de cabeza que nunca se ha sentido, un dolor de cabeza de diferente patrón. Confusión, que el paciente empiece a hablar cosas incoherentes, se desoriente, no comprenda lo que se le está diciendo. Cuerpo, es decir, que pierda sensibilidad o fuerza en una mitad del cuerpo específica, sea derecha o sea izquierda. Ceguera, que el paciente presente de signos visuales, que pueda quedar totalmente ciego de un ojo o con ciertos déficits del campo visual. Y por último, la sed de caída. El paciente cae después de que presenta todo ese tipo de déficit. Esos síntomas fueron los que sorpresivamente presentó la madre de Alejandra Palacios. Presentó de repente una desviación de sus rasgos faciales, perdió el habla y no coordinaba sus movimientos. Además, perdió fuerza de su lado derecho. En el momento todos nos sentimos asustados porque nos tomó de sorpresa. ¿Qué se debe hacer en el caso de presentar esos síntomas? Mientras más pronto sea atendida la persona, mayores son las posibilidades de sobrevivir y no sufrir secuelas permanentes. Si el paciente llega a la emergencia con menos de 4.5 horas y es evaluado por el neurólogo a través de ciertas escalas que ya tenemos determinadas, y el paciente tiene criterios para realizar una maniobra, como la trombolisis, que es una sustancia que se pone en la vena y deshace el trombo en el cerebro, esto podría determinar la funcionalidad del paciente. Llega con una focalidad y se va como que no tenía ningún infarto. Los especialistas sostienen que si el paciente llega con más de 8 horas de evolución, ya el infarto se ha instaurado en el cerebro y no se podría realizar una terapia para deshacer el trombo que está provocando el infarto. La persona podría fallecer y de sobrevivir quedaría con secuelas. Las secuelas neurológicas son súper altas, el porcentaje, un 80-85% va a quedar con necesidad de cuidados permanentes. En el caso de la madre de Alejandra, fue la intervención temprana la que le permite estar hoy con vida y en un proceso de recuperación. Fue un proceso difícil que conllevó a una cirugía delicada al mismo tiempo de tener controladas sus otras condiciones médicas, sin embargo al momento se encuentra recuperándose con algunas secuelas, pero va saliendo adelante. Es importante tener en cuenta la posibilidad de sufrir un accidente cerebrovascular isquémico, sobre todo si es parte del grupo de riesgo. Le puede suceder a cualquier persona. Consultar de manera inmediata ante los primeros síntomas es la mejor recomendación. ¿Y usted? ¿Ya sabe cómo reconocer un ACV? Tatiana Arevalo, TCS Noticias.